El Paisaje de Arideces El Paisaje de Arideces La brisa me está tentando con moneditas de arena Y la espera se me alarga Tendida entre rumbo y rumbo Va la ilusión dando tumbos por los baches del camino Y yo alumbro mi destino Con farolitos de pena Ay que la brisa viajera le contamina Las tristezas de la espera que rumio entre queja y queja Ay que la brisa se aleja con su caricia callada Y amanecerá colgada del marco de tu ventana No le cierres las cortinas a la brisa mensajera Déjala entrar en tu alcoba callada entre sueño y sueño Ay pedacito de ensueño Que es un intacto tesoro Y este paisaje es un lloro Que la ilusión roba y roba Ay que te estaba esperando bajo luz de luna y luna Ay que cortaron mis carnes Cuchillos de viento y viento No está el paisaje contento y está llorando arideces Porque esta angustia parece Espinas de tuna y tuna